Bien amigos, entonces ahora le vamos a presentar nuestro nuevo blog que aquí en Noticias Tardes se trata de Notitec y precisamente en diferentes ediciones vamos a hablar acerca de tecnología. Y hoy vamos a hablar de los videojuegos, ¿no es cierto? Porque hay estudiantes que han creado seis videojuegos para hacer referencia a nuestra cultura, a la cultura peruana. Y para ello nos acompaña Renzo Guido, él es coordinador académico de la carrera de videojuegos y entretenimiento digital de Toulouse-Lutres. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el estreno de Notitec. Sí, sí me comentaron, soy el primero, ¿no? Muy bien, hay seis videojuegos, ¿no es cierto? Que están inspirados en la cultura peruana. Sí, como te comentaba antes de iniciar, es por temas de, puede ser un concurso, puede ser la temática de un curso, puede ser porque el mismo evento lo demanda o incluso los mismos chicos tienen este arraigo, apego a la cultura peruana. Y hay mucho que explotar. Entonces este, no sé cómo decirlo, simbiosis entre cultura peruana y videojuegos no es tan loco o jalado de los pelos como la gente cree. Muy bien, hay seis videojuegos que es Inca Rush, Quero Sagrado, El Camino de Ollantay, La Leyenda de Urcututo, Lanzón Monolítico, El Ritmo de la Diablada, que precisamente habla acerca de la costa, sierra y selva. ¿No vemos homenaje a la Diablada Puneña, a las maravillas que presenta Ollantaytambo, a los mitos de nuestra selva peruana también? Sí, o sea, como te mencionaba, los chicos de verdad cogen lo que ellos vean conveniente de la cultura. Y si te das cuenta, de verdad que nosotros tenemos desde seres mitológicos a lugares, recorridos, escenarios. Entonces, en Toulouse siempre hemos promovido estos temas. Ya, o sea, si te contara hace diez años cuando yo era desarrollador y no era tanto profesor o coordinador, todo era incas. Pero ahora, de verdad, has visto Ollantaytambo, El Templo de Chavín, Leyendas de la Selva. O sea, y estos mismos chicos investigan sobre su propia cultura y la vuelven un juego. Un juego normal para que todo el mundo lo pueda probar. Y es alucinante porque al final del día uno diría, uy, es medio educativo, pero no es cierto. Tiene toda la temática de evadir, de sobrevivir, o sea, las cosas divertidas de un videojuego, obviamente, ¿no? Claro, y justamente, ¿no? Muestra precisamente la cultura peruana, pero sin perder esa magia de un videojuego que es, ¿no es cierto?, saltar desafíos, seguir recorridos, como usted señala. Claro, entonces, de verdad que estás preparando a una generación que le gustan los videojuegos, que sabe lo que tiene que tener un videojuego, ¿no? Entre que disparo y esto se tiene que destruir de esta manera, o tiene que explotar de esta manera, o tiene que brillar de esta manera, para que llame la atención. Entonces, no estamos hablando de algo soso, estamos hablando de algo que llama la atención, que es hecho por la misma generación, que sabe que él necesita un videojuego para ser llamativo, pero con la base de algo cultural. Entonces, no estamos hablando que le estamos imponiendo las cosas, estamos hablando de que ellos mismos quieren transmitirla. Entonces, el producto es, como te digo, de una generación para esa misma generación. Por eso es que funciona. Claro, es la generación que consume los videojuegos, que son los estudiantes en este caso. Y justamente es asombroso ver que los propios estudiantes puedan elaborar, pero revalorando nuestra cultura, ¿no? Porque lo normal es elaborar un videojuego, el tradicional videojuego, donde no se muestra básicamente paisajes o culturas de un lugar, sino que simplemente son los desafíos, los recorridos, los mitos que hay que seguir. Es que si te das cuenta, en verdad, tenemos tradiciones, tenemos vestuarios, tenemos leyendas, tenemos historias, tenemos todo. Hace poco acaban de meter a un personaje de pelea, que es una chica peruana, en un videojuego conocidísimo. Entonces, ¿por qué no seguir esa línea? O sea, tenemos tantas cosas interesantes. Es más, este grupo de egresados de Toulouse-Lautrec participó en un evento latinoamericano, cogiendo una cultura chavín y el otro grupo cogió una leyenda de la selva. Y esos dos videojuegos ganaron las categorías de videojuego innovador y videojuego creativo. Entonces, tienes a uno, que es el lanzo de Molonítico, con el templo de Chavín, usando laberintos para crear el diseño del nivel. Y tienes al otro como diseño de personajes basados en una leyenda de la selva. Y con todos los colores y toda la gama que tiene, lograron hacer este arte pixel, que es muy conocido en los videojuegos, que realza la temática. Entonces, como te menciono, no es impuesto. Ellos mismos lo buscan. Y termina siendo algo súper divertido. Y este juego que llama mucho la atención, que es al ritmo de la diablada, ¿cuál es su enfoque principal? ¿Son bailes? Es algo interesante, porque justo estamos promoviendo de distintos lados, desde Toulouse y otras entidades, el desarrollo y diseño de videojuegos. Porque es una práctica increíble. O sea, te comento que para ser un videojuego, necesitas guionistas, desarrolladores, o sea, gente que está metida en tecnología, arte, arte 2D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se crea este evento que se llamó Ceviche Game Jam. Todavía el nombre es Ceviche, ¿no? Es alucinante. Entonces, la idea era promover estos videojuegos hechos en 48 horas. Y justo sale al ritmo de la diablada, que es sobre este baile puneño, que trata de ver cómo hacer un videojuego de ritmo, pero que coge elementos de este baile tan conocido. Y justo ellos ganan varias categorías dentro de este evento, solo por hacerse videojuego. Solo por hacer videojuego de la diablada. Muy bien. Ahora, el consumo también de los juegos en línea está en crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, de acuerdo a cifras oficiales, 7 de cada 10 personas consume este tipo de producto, de servicio. Es que... A ver, lo que pasa es que la gente lo amarra mucho al ocio, ¿no? Ese entretenimiento. Obviamente, sí, estamos hablando de que un videojuego a veces te sirve como para, no sé, en tu tiempo libre, liberar tensión, entretenerte, etcétera, etcétera. Pero también tenemos videojuegos educativos, tenemos videojuegos culturales, tenemos videojuegos... Hace poco soltamos uno que era Defensor Ashígua, que tú lo jugabas y el puntaje que tú hacías sería reflejado en el metraje que estábamos salvando en la selva junto a la organización Arvio. Y esa combinación logramos salvar como 4 hectáreas que sí están en la selva. Entonces, de verdad que el alza de los videojuegos lo que pasa es que está atacando a varios, digamos, frontis, ¿no? O sea, no solamente gente que busca entretenimiento, sino gente que busca cultura, gente que busca educación, gente de mi generación que ahora tienen 37, 40 años, somos los papás que sabemos que un videojuego no es malo. O sea, dentro de sus características, no es algo malo. Solamente tenemos que saber cuánto tiempo le tienes que dar, obviamente. Claro, para que no se vuelvan dependientes de videojuego y estén ahí todo el día. Y además es muy importante porque, si bien es cierto que es para poder entretenerse, pero estos videojuegos te llevan también a un mensaje, ¿no? De concientización, de valorización de nuestra cultura, de poder seguir promoviendo nuestro arte, nuestros paisajes y todo lo demás. Muy bien, ya para terminar, ¿qué se viene ahora, no? Con los videojuegos y este mercado tan importante. Y los estudiantes, por supuesto. Jóvenes. Yo también tengo la carrera de animación digital bajo mi mando. Entonces, lo que vamos a promover ahora es también cortos que estén arraigados a nuestra cultura y que estén arraigados, digamos, a nuestro patrimonio. Esa es la siguiente fase. Después, dentro de lo que tenemos de videojuegos, es seguir trabajando estos videojuegos culturales dentro de Toulouse para seguir promoviendo. O sea, de verdad que no solo es promover la cultura, es el hecho de que la cultura peruana tiene mucho que ofrecer. Y lo que yo quiero buscar es que en un momento no solamente digan la comida es algo típico y genial de Perú, sino también los videojuegos. Y que en un momento hay un videojuego representativo de Perú, como lo hay con el ceviche o cualquier otra comida que tenemos bandera en nuestro país. Eso es lo que buscamos ahora. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar atentos a que más videojuegos, a que más temas tecnológicos nos puedan presentar, precisamente inspirados en nuestra cultura peruana. Estuvo con nosotros Resonido, el excoordinador académico de la carrera de videojuegos y entretenimiento digital de Toulouse-Lutrec. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con más porque es momento de ponerle punto final a nuestro bloque Notitec. ¡Gracias!